Buenas tardes. Bueno, ya casi buenas noches a todos. Gracias, porque empezaba así nuestro compañero Miguel Marín, pero por supuesto que no nos cansaremos nunca de daros las gracias. Gracias por acompañarnos a los candidatos en esta importante tarde aquí en Melilla, en esta candidatura que presenta el Partido Popular de Melilla de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Una candidatura de la que me siento muy honrada en formar parte con mis compañeros y, sobre todo, orgullosa y agradecida por tener la oportunidad de representar, si así lo quieren los melillenses, a partir del próximo 20 de diciembre, de representar a esta tierra, a esta tierra en la que nací. También permitirme que dé las gracias, porque es de justicia, a los compañeros que me van a acompañar también como suplentes en esta candidatura al Congreso, a Paula Arpón y a Daniel Aguilar, a los que también quiero darles las gracias, como digo, por acompañarme. Mirar, como sabéis, estamos a escasos nueve días de que empiece la campaña electoral, de unas elecciones que quizás podríamos decir son de las más importantes de la reciente etapa democrática. Porque ya lo han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, pero es que es así. El 20 de diciembre este país, esta ciudad, se juega el presente y el futuro de las próximas generaciones. Se juega avanzar o retroceder. Nos jugamos volver a la desesperación en la que nos dejó instalado el Partido Socialista o seguir en la senda de la confianza en la que tanto y con tanto esfuerzo ha trabajado el Partido Popular. Y nos jugamos poder perder el esfuerzo que hemos hecho entre todos en estos cuatro años. Por lo que ha llegado este momento de que los ciudadanos reflexionen de cara a ese voto que depositarán en las urnas el próximo 20 de diciembre, yo les pido que reflexionen y que de verdad piensen no solo con el corazón, sino con la mente, con lo más interno de cada uno qué tipo de futuro quieren para nuestro país, quieren para nuestra ciudad. Yo lo tengo muy claro, como sé que lo tenéis todos vosotros. El futuro pasa por un proyecto serio y solvente como el que representa el Partido Popular. Mirar la esperanzadora situación que hoy vive España no ha sido una situación que vivamos por casualidad. Ha sido fruto de reformas responsables y certeras que unido al esfuerzo demostrado por toda la sociedad española, por todos vosotros, por todos los melillenses. Nos permite decir hoy, alto y claro, que en cuatro años de legislatura del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno del presidente y candidato Mariano Rajoy, hemos cumplido con el mandato que nos dieron los ciudadanos hace cuatro años en las urnas. Sacar a este país del colapso económico y social que nos dejaron en España tras ocho años de desgobierno socialista. Hemos recuperado el prestigio internacional en España y lo hemos convertido, hoy por hoy podemos decir que lo hemos convertido en el país que más crece de toda la Unión Europea. Más empleo y más empleo de calidad. Hoy podemos decir que nuestro país, que España, tiene futuro, tiene perspectiva, tiene ilusión y capacidad. Yo sé que vosotros lo tenéis muy claro, lo decía antes, pero sí os pido que le hagáis la siguiente reflexión a aquellas personas de vuestro entorno o aquellas personas con las que podéis compartir un café cualquier día de estos y que os puedan plantear alguna duda acerca de lo que harán el próximo 20 de diciembre. Yo a esas personas, y os pido que lo hagáis, les plantearía, bueno, les podríamos plantear muchas preguntas, pero le plantearía dos preguntas. ¿Queremos una España unida y en convivencia? ¿Queremos una España que siga siendo uno de los países con mayor crecimiento de Europa? Y a estas preguntas sí os puedo decir que el Partido Popular seguramente no es la única formación que tiene las respuestas. Pero sí os garantizo, sin temor a equivocarme, porque los resultados, el aval de nuestra gestión está ahí, que solo en el Partido Popular tenemos las mejores respuestas. Os lo garantizo, en el Partido Popular tenemos las mejores respuestas, no solo para España, sino también para Melilla. Mirar los ciudadanos, los melillenses lo han comprobado. El Partido Popular es garantía para los pensionistas, a los que le hemos garantizado por ley, que nunca nadie vuelva a congelar sus pensiones. Es garantía para las familias, para los empleados públicos, ya que una España recuperada no volverá a tocar sus salarios, como sí pasó con los anteriores gestores socialistas. Es garantía de que vamos a seguir bajando los impuestos a las familias y a las empresas a medida que nuestra recuperación se consolide. De hecho, ya lo sabéis, nada más hemos podido en esta legislatura. Hicimos una importante reforma fiscal, una reforma que ha permitido inyectar en los bolsillos de todos los ciudadanos, de todos los melillenses, 9.000 millones de euros, una cantidad que ha servido para incentivar el consumo, el ahorro, la inversión y, en definitiva, lo que a todos nos interesa, el empleo. Por eso, el PP, el Partido Popular, es garantía, hoy más que nunca, para seguir ofreciendo un crecimiento que dé empleo en todos aquellos ricones del país que aún se necesita. Es garantía para seguir garantizando una educación de calidad que no deje a nadie al lado y una sanidad pública, universal y gratuita, que es la que merecen los ciudadanos y la que merecen los magníficos profesionales de nuestra sanidad. Y, cómo no, es garantía de seguir apostando por proyectos, proyectos ambiciosos, pero proyectos de futuro para esta ciudad, como es el proyecto de la ampliación del puerto. Un importante, revulsivo, económico y social para esta ciudad, en la que ya el Gobierno del Partido Popular ha manifestado claramente en vía presupuestaria su compromiso y que lo va a seguir haciendo de cara a este próximo ejercicio, si así lo quieren los melillenses. Nuestro partido tiene tres compromisos para tres retos. Ya lo han apuntado algunos de mis compañeros. Recuperación, nuestra prioridad para la próxima legislatura es crear más empleo, más empleo estable y más empleo de calidad. El objetivo, 20 millones de españoles trabajando en el 2020, lo que nos va a permitir mejorar nuestros servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. Seguridad y libertad desde la unidad, la firmeza y la determinación para vencer a cualquier tipo de terrorismo, venga de donde venga. Y confianza, confiar en el trabajo, en el magnífico trabajo que realizan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil y nuestros servicios de inteligencia, que ya han dado muchas batallas en esta lucha contra el terrorismo que hoy, desgraciadamente, vuelve a azotar Europa. Y el tercer compromiso, muy importante, como todos los demás, la defensa de la nación, unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley. Y podéis estar muy tranquilos, los ciudadanos pueden estar muy tranquilos. Estos cuatro pilares que os acabo de decir y que fortalecen sin ningún tipo de duda nuestro país, nadie ni nada los va a poner en duda y en entredicho mientras hay un Gobierno del Partido Popular y un presidente como Mariano Rajoy. Voy terminando. Lo hemos dicho ya también antes, lo han comentado mis compañeros, pero estoy absolutamente convencida de ello. Estoy convencida desde lo más profundo de mi corazón, porque he podido comprobar, en primera línea, he tenido esa fortuna de ver, de comprobar allá en Madrid, en el Senado, cómo se trabaja, cómo trabaja el Gobierno del Partido Popular. Quizás es verdad que no con excesiva publicidad, pero sí os puedo decir que ha realizado un trabajo realmente serio, en el que ha antepuesto siempre los intereses de los ciudadanos a cualquier otro cálculo electoral o partidista para conseguir sacar a este país, como yo os decía, de esa penosa situación económica y social que nos dejaron en este país allá por el 2011. Por eso, os decía, en España y en Melilla, a partir del 20 de diciembre, más que nunca es necesario un Gobierno estable, fuerte, serio, responsable y con experiencia. Porque, lamentablemente, somos conscientes todos de que hoy el mundo, Europa, España, está sometido a diferentes amenazas y que en España tenemos también el desvarío de unos cuantos dirigentes políticos allá por Cataluña que tratan de romper el gran proyecto de éxito colectivo que es nuestra nación española. Por lo que, para hacer frente a todos esos retos, está claro que no podemos ni experimentar ni confiar en personas que ya sabemos a dónde nos van a volver a llevar o confiar en otros partidos unipersonales, sin equipos, que no tienen experiencia en la gestión, que un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria en función del público al que se dirijan y que desarrollan una actividad más propia del marketing que de los hechos y que, en definitiva, solo provocan incertidumbre. Y yo, como vosotros, como la inmensa mayoría de los melillenses, queremos seguridad y certidumbre. Queremos estabilidad. Y esa estabilidad, hoy por hoy, solo la da el Partido Popular y Mariano Rajoy. No lo olvidéis y llevarlo muy a gala. Somos, sois el Partido Popular. Nosotros no somos el nuevo populismo disfrazado de centrista de moda. Ya sabéis que las modas pasan, ni el viejo comunismo vestido de novedad. Nosotros somos, y lo digo alto y claro, el Partido Popular, el partido que siempre ha demostrado que pone los intereses de España por delante. Y vosotros, todos vosotros, nuestros afiliados y simpatizantes del Partido Popular, sois su fortaleza. Sois nuestro mejor canal de comunicación con el resto de ciudadanos. Representáis el presente y el futuro de nuestro partido. Por todo ello, os pido que empujéis, que empujemos todos juntos en la misma dirección para que el Partido Popular, el próximo 20 de diciembre, vuelva a dar una alegría a todos los españoles, a todos los melillenses. Y para ello necesitamos un equipo fuerte y a un presidente con solvencia, con experiencia y con resultados, como es nuestro presidente y candidato Mariano Rajoy. Muchas gracias.